Hola, te platico cuáles son cinco instrumentos que tiene que tener el arquitecto. Sí o sí, son una extensión de sus manos, son como sus dedos. Es muy importante tener siempre uno de estos instrumentos en tu bolsillo, vayas a donde vayas. El primero es el lápiz, un simple lápiz que en tus manos puede hacer milagros. Tú agarra un cúter, sácale la punta y afílalo como tú quieras y vas a tener un instrumento maravilloso de dibujo. Mucha gente le gusta usar un portaminas de 3 milímetros o de 5 milímetros, que te da una calidad de línea uniforme. Pero la verdad es que un lápiz al cual presionas de cierta manera o le das ciertos ángulos, te puede dar unas calidades maravillosas. El segundo instrumento imprescindible en las manos de un arquitecto es la pluma, la simple pluma. Escoge la que a ti más te guste. Como siempre, no te vayas por el tema de marca, vete por el tema del uso. Que sea el peso específico, la textura que a ti te gusta, que deslice y que pinte como tú quieres. Yo personalmente en un viaje encontré la pluma Fabriano, que me encanta. Y tiene varios elementos que me parecen muy arquitectónicos. No solamente tiene un escalímetro como el que ves acá, también tiene inclusive un nivel que puedes usar. Y la sorpresa que me dio es que cuando la abres tienes un destornillador pequeño, tanto de cruz como plano. Ocupate y fíjate que al final tengas una bolita de este tipo, que te sirve mucho para poder trabajar con tus aparatos electrónicos, con tu teléfono o con tu tablet. El tercer instrumento con el cual el arquitecto puede y debe hacer milagros es la infaltable pluma fuente. Usa cualquier pluma que te satisfaga del color, de la forma. Hay una cantidad enorme de diseños y hay una cantidad enorme de marcas. No te vayas como siempre por la marca, vete por la que a ti te guste. La pluma fuente te permite dos elementos que me gustan mucho. El primero puedes hacer dos tipos de líneas, dos o tres, dos tipos de líneas según el ángulo que tú manejes. Puede ser una línea muy delgada, como en el lápiz, o una línea inclusive gruesa y hasta puedes apretar. Hay inclusive plumas fuentes que te dan ciertos grosores y que puedes trabajar inclusive en la caligrafía. Otra de las características interesantísimas, padrísimas que tienen las plumas fuentes es que puedes cambiarle el color. Puedes usar colores como chedrón, color sepia, color verde, color azul, que te distinguen y que te dan personalidad en tus documentos. Y deja color negro para las plumas normales. Todo arquitecto debe usar plumones. Plumones de cualquier color. El plumón te permite una infinidad de colores. Puedes darle alegría, puedes darle vista, puedes darle una serie de texturas a tu proyecto, a tu dibujo. Usa, trata de usar colores claros para que puedas después inclusive delimitarlos y poder ponerles sombreados y darle realce. Puedes usar combinaciones, azul, verde, rojo, lo que tú quieras. Y siempre trata de mandar, por ejemplo, dos líneas muy delgadas para que después puedas trabajar entre las líneas. No te preocupes, al final, cuando se lee toda la palabra, ya se pierden las líneas delgadas. O inclusive se dejan y pueden ser como parte de plecas de decoración. Pero usa plumones de colores, alegra la vida y la vista de lo que tú estés haciendo. El último instrumento y el que a mí más me gusta es el botaminas de carbuncillo. Hay de diferentes formas, de diferentes pesos, de diferentes texturas. Yo uso de varios colores, uso negro, uso naranja, uso azules, de diferentes tamaños. Es un instrumento maravilloso, lo tienes que tener en tu bolsillo cada vez que vas a cualquier obra. Te permite hablar con el maestro mediante tus carbuncillos en las paredes, en in situ. Dibujas todos los detalles y defines todo lo que quieres y lo dejas ahí escrito y marcado. Si vas a una obra y no pudieras rascar las paredes, te aseguro que tendrías muchos dibujos de arquitectos e instrucciones que han dado a los maestros. Y el maestro siempre puede llegar y referirse por ahí al detalle y poder solucionar lo que vaya a necesitar. También es un instrumento que te permite hacer líneas gruesas y líneas delgadas y trabajar sobre tus planos de una manera con mucha personalidad. Solo ten cuidado de una cosa. Cuando cargues uno de estos y vayas a ver a una persona, guárdalo. Y siempre se quiere quedar con ellos. Platícame cuál es tu instrumento de trabajo. Con qué te comunicas, con qué dibujas, con qué te manifiestas. ¿Qué es lo que más te ayuda? ¿Cuál de estos cinco te ha parecido el más interesante? Déjame tus comentarios por aquí, visítanos en las redes, síguenos en Enlace a Arquitectura en Facebook, en YouTube, en Twitter. Visita nuestra página enlacearchitectura.com donde encontrarás muchos artículos de tu interés. Nos vemos en las redes. Gracias por seguirnos.